Equipo argentino, campeón del mundo en formas en el Campeonato Mundial de Alemania 2019. Felicitaciones primero. ¿Sensaciones de lo vivido en este Campeonato Mundial? Bueno, la realidad es que fue un Campeonato Mundial muy difícil, con mucho nivel. Las sensaciones que tuvimos fueron muchísimas. Empezamos por un momento de concentración, de unión de equipo. Creemos que lo que vivimos ahí realmente lo merecemos. Porque estuvimos trabajando mucho tiempo. Así que, nada, mucha felicidad, mucha alegría. Y sobre todo en ese momento dimos todo. No solo ahora, sino durante todos estos años. Así que, realmente, mucha felicidad por lo ocurrido. El resultado nos fue sorpresa porque el mismo equipo se tenía una confianza, tenían un objetivo. Y se tenía mucha confianza en ustedes mismos, en lo que podía llegar a suceder en este Mundial. Así que, no fue una sorpresa. Fue una ratificación del trabajo. Sí, tal cual. O sea, el equipo se consolidó desde hace cuatro años. Sabíamos que este era el equipo que nosotras teníamos que confiar. En ningún momento, durante los cuatro años, buscamos algo afuera que no esté adentro. Pero, obviamente, tuvieron que pasar esos cuatro años para poder llegar de esta manera. Estuvimos presentes en Irlanda, en el Mundial anterior. Y, seguramente, algo faltaba que lo pudimos encontrar en este campeonato. Que fue ese sello, ese sello de hermandad. Decimos, nosotros realmente creemos que se dio una sensación de hermandad. Éramos, logramos ser todas una. Bueno, en este caso, no está Melanie, pero sé que lo siente así. No fue sorpresa para nosotras. Nosotras, desde que nos encontramos, sabíamos que nos merecíamos esto. Y lo único que fuimos es tener paciencia, esperar y trabajar constantemente por ir a buscar ese sueño. Y, bueno, llegó. Llegó cuando tenía que llegar. Evelyn, ¿tus sensaciones? La verdad que es única. Trabajar con este equipo es totalmente felicidad. Fueron cuatro años muy duros, pero lo cual estuvimos predispuestas a todo. A cada palabra del entrenador, a cada acotación de los umpires. Supimos y aceptamos todo lo que teníamos que cambiar para lograr el objetivo. La sensación es felicidad absoluta. Merecíamos esto y soñábamos todos los días para lograr esto. ¿Tus sensaciones, Sofía? Mucha emoción, mucha tranquilidad teníamos en el equipo también. Lo que pasa es que ya nos conocemos tanto que sabemos lo que va a ser cada una. Entonces estábamos tranquilas. Mucha concentración tuvimos antes de competir y felicidad después. Lo esperábamos, lo queríamos y así fue. Así que muy, muy feliz. ¿El rival más difícil que tuvieron en la competencia? Creo, no sé si estamos todas de acuerdo, pero mi opinión fue Nueva Zelanda. En la semifinal nos tocó ese país y era un equipo muy fuerte, con campeonas mundiales, subcampeonas en el equipo. Pero más allá de eso, creo que era un equipo fuerte, pero nunca le tuvimos miedo. O sea, nosotras nos criamos mucho más fuerte porque trabajamos más y éramos una. O sea, era tan consolidado y tanto el trabajo que fuimos con tanta confianza que, más allá del respeto que le teníamos al rival, nunca le tuvimos miedo. Y por lo tanto, nada, así se dieron las cosas también. Pero creo que estamos todos de acuerdo en que fue Nueva Zelanda el equipo más fuerte. Una vez consagradas campeonas mundiales, ¿la primera sensación que pasó por el interior de cada una? No, no, es algo inexplicable. O sea, no lo podés... Realmente cumplimos todos los pasos. Nosotros en todos los entrenamientos hemos festejado tirar a Evelyn para arriba. O sea, hemos festejado, hemos practicado todo, todo. Millones de veces nos imaginamos ese momento y tratamos de llevarlo tal cual como lo habíamos planeado. Pero por dentro era como una certeza. Sabíamos que eso tenía que ser así. Así que estábamos un poco tranquila. Obviamente no dominamos el tiempo y, te digo, veníamos con la paciencia de que sea cuando tenga que ser. Pero yo sentí mucha tranquilidad, mucha satisfacción. Y después, mi mayor emoción fue conseguir la primer medalla de oro para la Argentina. O sea, eso, que nosotros hayamos sido el primer oro para la Argentina también a mí me emocionó mucho. Más que en lo individual o en lo particular que las cinco buscábamos. Y ahora, Evelyn, un pequeño descanso y a prepararse para el centro sudamericano. Estamos más que listas. Así que ya queremos entrenar y, nada, a un 100% como siempre lo hicimos para dejar todo por nuestro país. Bueno, para terminar, Sofía, algo que a quien quieran agradecer. ¿Quién era junto al cuerpo técnico, personas o a quien quieran agradecer? Sí, más que nada queremos agradecer al cuerpo técnico. Que desde el día uno es el que confió en nosotras, el que dijo, este es mi equipo. Y nos dio todo. Nos dio mucha tranquilidad, mucho trabajo, cagadas a pedo. Pero quería agradecerle más que nada a todos ellos por confiar en nosotras y por saber que este era el equipo. ¿Quiere agradecer? Sí, quisiera agradecer también a nuestros compañeros también de práctica, a las familias, a la gente que nos apoyó sin ningún tipo de interés. Así que esos son los que nos permitieron llegar a donde llegamos también. En un país donde están las cosas tan difíciles, creo que ellos nos permitieron cumplir ese sueño. Así que muchísimas gracias. Sí, también en mi caso yo enseño, ella enseña y sobre todo a los alumnos, a los padres que son quienes confían en nosotros y nos bancan. Nos permiten que nosotros nos tomemos nuestro tiempo para realizar nuestras prácticas. Y apostaron, apostó. Toda la Argentina apostó y eso se sintió. Así que el apoyo de siempre, como decía hoy Evelyn, hasta los umpires, los umpires que nos acompañaron y nos ayudaron a crecer siempre con una crítica, con una indicación, lo que sea. Ellos nos llevaron hasta donde estamos. Bueno, ni hablar del cuerpo técnico que desde que apostó en nosotros, por más que en ese momento no teníamos todo. Pero nos defendió y nos supo sacar lo mejor de nosotros. Así que muy agradecidos y felices por todo el apoyo de toda la Argentina en sí. Gracias. Evelyn, cerramos contigo para que también mandes tus agradecimientos. Bueno, más que nada al cuerpo técnico, a la familia, a los alumnos, al equipo de padres que tenemos atrás. Que es impresionante lo que nos bancan y nos hacen el apoyo. Y sobre todo a nuestro sponsor oficial, Gran Mar, que nos brinda siempre para ser los más lindos del mundial.